Hola amigos, bienvenidos a GenialTJ. El día de hoy vengo con ustedes con un tema muy importante y eso es como pedir un Uber desde la comodidad de tu casa, o sea desde la comodidad de tu computadora ya sea laptop o computadora de escritorio. Esto es muy fácil y esto es porque Uber nos ha habilitar una página en la cual nosotros podemos solicitar el servicio de manera gratuita y de manera rápida y sencilla. Antes de comenzar te invito a que vayas a la caja de comentarios, le des clic al enlace que se encuentra en la parte de abajo y ese enlace te va a redirigir al tema que yo tengo abierto en este momento en mi computadora. Y aquí vas a poder encontrar temas relacionados con la aplicación de Uber en la cual te va a poder ayudar para que entiendas un poco mejor la aplicación. Bueno, sin más preámbulos vamos a comenzar y en dado caso de que tú no tengas una cuenta de Uber vas a poder crear una y te va a pedir los siguientes datos. Tu nombre, apellido, tienes que ingresar una cuenta de correo electrónico, un número de teléfono y crear una contraseña de tu preferencia. Una vez que ya tengas una cuenta en la app o en la aplicación o si ya tenías una, bueno, ahora sí vas a estar preparado para solicitar tu Uber desde la comodidad de tu computadora. Bueno, sin más preámbulos vamos a darle clic al enlace que tenemos aquí en el cual nos va a redirigir directamente a la página. Hay que permitir el acceso a la ubicación y le vamos a dar permitir y en automático me va a redirigir al punto donde yo me encuentro. En ese punto azul que me encuentro en ese momento ahí me va a redirigir y si te das cuenta dice que tengo varios carros a un costado y pues hay varios carros aquí a mi alrededor. Si te das cuenta te van a aparecer estos carritos blancos y ahí vas a ver que están cerca de tu domicilio. Agrega el punto de partida, vamos a agregar, ahí está el punto de partida, vamos a agregar a donde, ahí está y vamos a ingresar el destino al cual nosotros nos dirigimos. Vamos a agregar este destino y si tú te das cuenta ahí te va a aparecer el lugar donde te encuentras y el lugar a donde te diriges. Te va a aparecer UberX 53 pesos, Uber Comfort 70 pesos, UberXL 89 pesos y Uber English 54 pesos. Te va a aparecer que tienes pago en cash, que es en efectivo y te va a aparecer el ahorro, cuánto ahorraste o el cupón que tienes. UberXL dice que no está disponible en ese momento. Podemos pedir Uber English o Comfort o UberX. Lo puedes programar para el viernes, para el sábado, para el domingo, para el lunes, para el día que tú quieras o para el día de mañana. Esto es una opción que viene directamente en la aplicación. Bueno, en este caso pues no la aplicación es directamente desde el sitio web que tiene Uber. Vas a poder ver diferentes cosas aquí. Si te das cuenta el punto de partida, el punto al cual nos dirigimos y pues ahora vamos a regresar directamente a la otra ventana que teníamos abierta en la página web. Si te das cuenta también en la página aquí, te aparece lo que es tu nombre, pedir un viaje, mis viajes, pago, promociones y también mensajes de soporte y configuración del perfil. Yo no quiero ninguna información de esa en este momento. Yo voy a regresar directamente a la página que yo tenía abierta. Recuerda que también Uber en este momento, conforme a esa página o conforme a la seguridad, pues también es muy estricto y también puedes monitorear la operación desde tu PC después de que solicites el viaje. Esto quiere decir que después de realizar estos sencillos pasos podrás ver directamente desde tu computadora el momento en el que el socio conductor acepte tu viaje de igual manera que se hacen con la aplicación. Es lo mismo que tú vas a ver en la aplicación, es lo mismo que estarás viendo directamente en la PC. También podrás revisar la información del auto y del conductor. Todo esto directamente desde la comunidad de tu casa porque lo solicitaste directamente desde una página o un sitio web que Uber te proporciona y está habilitado con la seguridad máxima para que puedas disfrutar de su servicio. Una de las ventajas de pedir un Uber desde la PC es que son numerosas, son varias y pues si no tienes un teléfono celular a la mano, pues no te quedarás sin viajar en Uber. Asimismo, pues lo puedes hacer desde tu PC y si no tienes una cuenta lo puedes crear. Y solamente ocupas acceso a internet. Bueno amigos, por mi parte ha sido todo. Espero les haya gustado el video. Espero se suscriban al canal, le den manita arriba y si tienen internet, pues hay que compartir el video y hay que activar la campanita para que cada vez que yo esté subiendo un nuevo video les esté llegando directamente a su bandeja de entrada. Por mi parte ha sido todo. Que tengan un excelente día y mucha suerte pidiendo su Uber desde la PC.